Hola, ¿cómo están por allá? Fernando Palomo y Mario Quimpes con ustedes en vivo. Por allá muy bien y por acá también perfecto. Mario, habiendo jugado en el Valencia, ¿reconocerás que hay equipos a los que ese club particularmente siempre quería derrotar? En España toda creería que los grandes equipos de España son esos grandes rivales. ¿Es el Madrid el gran rival del Valencia? En un primer momento no. En un primer momento el Valencia era, digamos, abatir al Barcelona y también al Real Madrid. Pero a raíz de una complicación que hubo entre los dos clubes, se convirtió prácticamente en una batalla campana este partido. Mario Quimpes, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Se han preparado de la mejor manera. Es imposible haberlo hecho mejor. Este equipo tiene entre ojo y ojo el título de Liga. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¡Esta es la formación del Valencia! Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Marito Lindo, este, el teatro sobre la castellana, lo del Santiago Bernabéu, es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque al madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al Madrid en su propio cancha y, principalmente, en los grandes eventos como es la Champions. Gran Cintro, despeja la pelota y se jugará desde el córner. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador. Una de las grandes sorpresas de este siglo es este jugador. No se cansa de él mismo querer superarse año tras año. Toque de balón, impresionante. Le pega muy bien y fuerte con las dos piernas. Va bien de cabeza, desborda. Yo qué sé, tiene tantas virtudes de Cristiano Ronaldo que necesitaríamos, yo qué sé, un par de horas para poder contarlos a todos. Ahí toca bien el balón. Parejo. Montoya. Y esa pelota que va directo en las manos tranquilas del arquero. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Sergio Ramos. Va el balón por la banda para Cristiano. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Solo queda el arqueo. Viene con ganas. Pega en el traveseño. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Cristiano dirige el ataque. No pasa nada con esto. 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 Es que... Lo que pasa es que... Una pelota para la bolsa del arquero Qué gran trabajo está haciendo Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Benzema Era buena la intención pero les cortan el balón Y ahora se van a lanzar desenfrenados Al ataque en la contra Sigue sin parar Gana Terrino Simone Sasa La quiso hacer de lujo y perdió la pelota Intensión de peligro Le quiere pegar al arco Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo En el después de la marca Valencia Regala el tiro libre Es amonestado por esa falta Bale Valor interceptado Han completado la jugada Tienen la bocha y se van volando Simón Sasa Y le pega con un tubo Gol 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 Para ponerse arriba Cuidado que hay tiempo para mucho Lo querían más fácil Ahí está Sin arquero Era imposible fallarlo No tenía el arquero Y el arco completamente desguarnecido El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Suena el silbato del árbitro Y se viene este tiro libre para el Madrid Saca de banda que puede darle ventaja Joffrey con dos vía Recibe y toca de nuevo ¡Oh, Jugaristo! ¡Lo tiene! ¡Le puede! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero Y sin embargo no pudo contener el segundo disparo La verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido Porque si no, no van a alcanzar los números para contar los goles Y por ahora la pizarra 2 a 0 Gaya ¡Epa! ¡Esta es buena! Sasa Tiro libre y a muy buena distancia Bien sacada la tarjeta A Zizou no le gusta que sus jugadores se llenen de tarjeta amarilla Ahí tenía destino de arquero esta pelota El árbitro nos dice que termina el primer tiempo Un resultado sorprendente Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos La verdad que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo Ha hecho un gol Está corriendo ¿Qué más podemos pedir? Hasta acá ha llegado el descanso en el partido Nos vamos a la segunda parte con el Valencia arriba Transporta la pelota a zona de ataque ¡Ah, pero qué bien la ha hecho! Palón por el costado para el Real Madrid Luka Modric Centro en directo La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero Zaza Fácil recuperación del balón Lleva la pelota a zona de peligro Rafael Varane Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Han llegado muy bien a quedarse con la pelota La pelota de Casemiro Ha conseguido muy bien ese balón Entra el jugador y quizás tenga una Cruz Se ha equivocado en el traslado Se acerca a zona de ataque Modric ¡Ah, y es paz! Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima Le van a mostrar la segunda amarilla Se tendría que ir Y lo que conlleva Ese tempranito a cambiarse La pelota de Casemiro Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Sergio Ramos comete la falta Sergio Ramos recibe la amarilla Sergio Ramos Esa pelota regresa Posibilidad de la contra, ojo Gareth Bale que se luce con un paso entre líneas Llegó la bocha al área y la rechazan Balón interceptado, han completado la jugada Al piso va Formidable como Pacalinchada Galaola Yo no sé si harán la hora Pero el público Tiene las manitos calentitas tanto aplaudir Espectacular la jugada ¡Ay! Tiro libre para el Real Madrid Real Madrid con argumentos para atacar por fuera ¡Fuera! 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 Joffrey con Dogbia Quedan 15 minutos en este partido Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo Los éxitos van a venir solos Joffrey con Dogbia Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Qué goloso! ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado Mario La diferencia es muy amplia Sí, si tenía una pequeña oportunidad Se le acaba de ir ahora Y como se dice Siempre hay un pesquero Que está esperando que se escape algo Este es un cazador de goles Y lo convirtió Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Cruz Se van acercando Viene una oportunidad clara La pelota de Casemiro Un disparo muy lejano Otra buena pelota un compañero Hoy está Bárbaro Luqueta Ahí está Cristiano para definir ¡Gol! Cristiano lo hace Había sido figura del partido Termina comiéndose un gol Es increíble Con lo difícil que eran las anteriores Y le hacen esto Y por ahora el marcador 3 a 1 Bueno Mario Ahí está Un gol para descontar Pero que no significa mucho No, no significa mucho Es un golpe de atención simplemente Transporta la pelota A zona de ataque ¡Benzema! Impresionante lo da este arquero Grandes reflejos Como cuando entra el suegro a casa El arquero que está bailando en el área La danza del área Listo para rematar Casemiro Gigantesca atrapada de este arquero Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido Corta bien esa pelota Se juega ya el minuto 90 de este partido Lleva la pelota a zona de peligro Esto aparentemente es una lesión muscular El jugador Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido No todos los resultados tienen el mismo contexto Mario No todas las derrotas son iguales Unas duelen mucho más que otras Y cuando se pierde contra un rival Esas cuesta digerir y pasan días hasta que se logra Si Y todos estaban esperando este partido Que podemos decir que es un clásico Pero Cuando vos haces las cosas mal Al final la tenés que pagar